Guatemala, la tierra que me dio nacer, la tierra donde me inculcaron muchos valores que todavía a estas alturas me están guiando. Me presento a ustedes como el nuevo embajador de los Estados Unidos de América, que se formalizó hace unos minutos con la presentación de mis cartas credenciales al señor Presidente de la República, quien gentilmente las aceptó. Tuvimos una conversación sobre los temas y desafíos que compartimos. Coincidimos en que vamos a trabajar juntos en los tres grandes temas, como lo son la seguridad, la prosperidad y la buena gobernanza. Yo le quiero acercar a todos ustedes que vengo con el deseo de trabajar con todos los guatemaltecos que busquen el mejor para su país y crean ustedes que todas las acciones que yo tome van a ser encaminadas para un mejor futuro, tanto de los norteamericanos como de los guatemaltecos. Entonces, más adelante me interesaría tener una conversación con ustedes, pero esto lo vamos a esperar un poco más porque acabo de llegar y todavía tengo mucho que aprender. Así es que les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!